A cambiar de tema, trabajadores de la Cruz Roja de Costa Rica visitaron comunidades cercanas al volcán Turrialba después de una poderosa erupción que ha arrojado ceniza y gas en el cielo. Las cenizas cayeron en la cercanía de la ciudad de San Gerardo, donde el equipo de la Cruz Roja se desplegó y entregó mascarillas quirúrgicas a los residentes para protegerlos de la humareda. Los agricultores de la zona se han visto afectados ya que el ganado no puede alimentarse en los pastos por estar cubiertos de ceniza volcánica. Ceniza, uno dentro de las casas, pues no le afecta, pero sí es muy preocupante para los animales, principalmente para este tipo de ganado, que es ganado de leche. Ellos necesitan estar comiendo, necesitan estar echándose, rumiando, y como ustedes las ven, ya están como desesperadas, se llevaron al pastoreo y ellas mismas se brincaron a cercas y se vinieron al guerrerón a comer.